Estamos aquí en un nuevo vídeo y como cada domingo tenemos un nuevo vídeo de un proyecto nuevo, ¿vale? Viendo esta página principal, la gente que sigue el canal pues ya sabrá sobre qué va el tema, pero antes de empezar con el tema del vídeo deciros que aquí abajo en la descripción tenéis el canal de Telegram en el cual os podéis unir completamente gratis, comentamos proyectos, comentamos idos, icos, preguntas, cualquier cosa que queráis ahí en el canal de Telegram lo tenéis abajo y también recordaros que este vídeo es meramente informativo y que no contiene ningún consejo de inversión y que si vais a invertir hacer una búsqueda ya que este vídeo es solo la introducción y hay muchísimo detrás, así que dicho eso empezamos con el vídeo y ya había dicho que los que sigan el canal van a saber de qué trata este vídeo porque os prometí cuando analicé el proyecto de Trias que sinceramente si queréis ir al vídeo porque es un proyectazo, pero bueno, os prometí que os iba a analizar una parte que a mí me parecía increíble que era esto, Trias NFT, ¿vale? Así que bueno, empecemos. Como veis aquí lo tengo traducido para quien no entienda el inglés pues que lo pueda entender fácilmente, ¿no? Así que ya empezamos con Trias NFT, ¿vale? Los NFTs de dinosaurios pueden promover su poder de minería en la minería de liquidez. Puedes obtener tokens LP, ahora veremos cómo se hace todo, ¿eh? Puedes obtener tokens LP agregando liquidez a PancakeSwap y luego gastar una cierta cantidad de Trias para lanzar NFTs de dinosaurios y apostar tokens LP y de NFT de dinosaurios al mismo tiempo para comenzar la extracción de liquidez. Dinosaur, ¿vale? Los NFTs de dinosaurios se pueden utilizar para mejorar su poder de minería en la minería de liquidez de Trias, ¿vale? Ahora lo veremos todo bien, pero para poder minar necesitas tener tokens LP y tokens de NFTs, ¿vale? Entonces, guía para NFT Trias. Ahora veremos las normas, veremos la guía. Realmente no me voy a poner a la introducción porque es como que el Triasico, un periodo de hace 250 a 65 millones de años que pertenece a la era mesozoica de la Tierra, ¿vale? Pero bueno, que al revelar su universo de NFTs, los dinosaurios son los roles de la Tierra. Pero bueno, que esto es una tontería. Vamos directamente a lo interesante, ¿no? Que es qué niveles de NFTs hay y cuánto es el poder minero que nos da, que realmente es la recompensa, ¿vale? Entonces, en primer lugar tendríamos el Stegosaurus que nos da 0,005 Trias. Ahora veremos todo bien, ¿vale? Cuánto cuesta cada NFT, qué ventajas tenemos, las ventajas más que nada es esto. Y una cosa que para mí me parece brutal, que es si compramos un NFT y después nos arrepentimos o necesitamos esa liquidez, cómo se pueden vender, qué dinero nos dan por venderlo. Así que todo esto lo veremos. Pero bueno, no me voy a parar mucho aquí en ver los niveles, ¿no? Tendríamos el nivel 2 que nos da 0,01 Trias, ¿vale? Trias ahora mismo está en los 6 dólares, creo. Así que nos daría unos 6 céntimos, que no está mal, cada hora 6 céntimos. Y ahora veréis lo que cuesta, ¿vale? También tendríamos el nivel 3, no voy a decir los nombres porque son bastante difíciles, pero bueno, el nivel 3 que nos daría 0,02, es decir, 12 céntimos, el nivel 4 que nos daría 24 céntimos, el siguiente que nos daría 48 céntimos y el siguiente que ya pues casi que nos daría 60 céntimos, un poco más, ¿vale? De 60 céntimos, pero bueno. Estos son los niveles de dinosaurios, que ahora veremos, repito, ahora veremos cuánto cuestan, cómo se compran y demás. Y después tendríamos dos NFTs, que esto no está traducido porque esto es una imagen, que ahora veremos la función que tiene. Pero bueno, el Wisdom Cane es uno de los NFTs que hay en Drías del sistema, ¿vale? De las recompensas. El cual es usado como recompensas para los usuarios que participan en la primera fase del Academic Trias, que ahora veremos qué es. Otros usuarios pueden obtener este NFT por participar en las siguientes Academic Grants, ¿vale? Y después tenemos el Contribution Medal, que lo que hace, hace referencia a la medalla a aquellos usuarios que obtienen, ¿no? Cuando participan en las actividades de trías, de consumición y demás. Pero bueno, ya digo, que esto realmente es un poco... que no se puede obtener comprándolo, ¿no? Y de hecho pone que los usuarios que holden cualquiera de estos dos tendrán la oportunidad de comprar los dinosaurios a mitad de precio. Así que la verdad es que esto está bastante bien, pero ya digo que es bastante difícil de conseguir. Pero bueno, vamos ya a las normas, ¿vale? Esto de las normas, ¿vale? Pues es un poco... tontería, entre comillas, ya que es cuando empieza, que empezó el 24 de junio. El periodo minero, que son 30 días. El fondo de recompensas, que son 10.000 trías que van a dar. El formulario NFT, que pone formulario, pero realmente es la forma de NFTs. Y después vemos el casting, el casting, entre comillas, de NFTs. Esto es cuánto vale comprar cada nivel de NFT. En primer lugar, recordamos el nivel 1, que nos daba 0,01, juraría. Vamos a comprobarlo. Perdón, 0,005. El siguiente era 0,01. Que cuesta un trías, es decir, cuesta 6 dólares. ¿Vale? 6 dólares. Y nos da a... Habíamos dicho... Este nos daba 6 céntimos, pues este nos da 3 céntimos. ¿Vale? La hora. Y nos cuesta 6 dólares. Dices... Mucho no nos va a dar. Vale, pero es que, de hecho, me voy a adelantar, porque aquí veis la descomposición. Es decir, la cantidad de trías que recupera después de descomponerse. Y en el nivel 1 recuperas 0,9. Es decir, prácticamente lo que te gastas, lo recupera. Que es una cosa que a mí me parece brutal. Después tendríamos el nivel 2, que cuesta 3 trías. Esto ya es calcularlo, el precio que esté trías actualmente. Y después el nivel 3, que cuesta 8. Estos 3 se pueden comprar cuando quieras. ¿Qué pasa? ¿Y qué está la cosa? Que para un NFT por encima del nivel 3, solo se puede obtener juntando 2 NFTs del nivel anterior. Es decir, del nivel 4, que es el que habíamos visto antes, tienes que destruir 2 level 3 más 4 trías. Destruir, que no descomponer. Atentos, ¿eh? Esto es destruir, esto es que se borran. No es que los descompones. ¿Vale? No es lo mismo. Esto lo digo porque te puede llevar a engaños, pero no. ¿Vale? Es decir, esto pierdes, bueno, pierdes los juntas para tener un nivel 4. Esto es que directamente lo descompones, que es otra forma de hacerlo. ¿Vale? Entonces, el nivel 4 tienes que destruir 2 nivel 3. Es decir, tienes que gastar 16 trías más 4. Es decir, 20 trías para obtener un nivel 4. Y después, si lo quieres vender, pues serían 18 trías. ¿Vale? Después, el nivel 5 sería destruir 2 de nivel 4 más 8 trías. Es decir, sería destruir 48 en F3, porque sería 16 más 4 por 2, ¿vale? Más 8, ¿vale? Que serían 40. Y por último, el tirosario Rex, que sería el nivel 60, que sería destruir 2 de nivel 5. Es decir, 80 más los 16, que serían 96, si no me he equivocado. Así que para obtener el nivel máximo, bueno, me he debido equivocar, porque aquí pone 100 trías. Entonces, yo creo que no me he equivocado nada, pero bueno. Porque estos son 8 más 8, 16, más 4, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 40, claro, son 48. Perdona, son 48 aquí, y después, aquí también, pues es más. Pero bueno, que ya veis, que aquí, para un nivel 6, te tendrías que gastar más de 100 trías. Es decir, tendrías que gastar bastante, ¿no? Pero bueno, después tenemos el intercambio de NFTs, que sería, pues, la llave de la sabiduría o una medalla de contribución más 0,5 trías, ¿no? Pues esto de que lo tendríamos a mitad de precio, pues, por ejemplo, para un nivel 6 se podrían comprar directamente, lo cual es brutal. Y serían solo, solo entre comillas, 56 trías y tendríamos ya un nivel 6 a mitad de precio. Es verdad que tendríamos que dar una llave de la sabiduría o una medalla de contribución, que ya veremos cómo se consigue, pero por 56 trías lo tendríamos. Ya hemos visto la descomposición, esto podéis pausar el vídeo e ir uno por uno viendo, pero esto a mí me parece muy bueno, ya que tienes un NFT que tiene un valor intrínseco. Es decir, en cuanto lo quieras vender, lo puedes vender y puedes recuperar una parte de la inversión que hayas hecho. Después tendríamos el cálculo de ingresos, ¿no? Las capacidades específicas del token LP apostados son las siguientes. Si has apostado de 0 a 60, pues obtendrás otro 0,05. Aquí de 60 a 120, pues 0,2, pero bueno, esto ya digo, pausar el vídeo y deteneros exactamente, porque no me va a parar demasiado en esto, ¿no? Pero ya veis más o menos, sobre todo lo que quiero que os quedéis, cuánto cuesta cada NFT, cuánto cuesta crear los otros y cuántos devuelven, ¿no? Aquí podéis ver una guía y es cómo realizar la minería NFT. Pues en primer lugar lo que tienes que hacer es obtener tokens trias, ¿vale? En segundo lugar lo que tienes que hacer es agregar liquidez de trias junto con Boosty, un par, ¿vale? A PancakeSwap para obtener el token de LP, ¿vale? Aquí pues te dicen cómo agregar, que eso me parece muy bien. Esto me parece muy bien porque el que te hagan el paso a paso, bajo mi punto de vista, está bastante bien, ¿vale? Aquí si le pinchas, pues te aparece, te lleva a un medium, ¿vale? En el cual te va a explicar cómo hacerlo paso a paso. Después, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que comprar el dinosaurio, ingresa a la página de minería de trias NFT, haga clic en comenzar a minar, ingresa a la página, bueno, compra directa. O en segundo lugar tendríamos el breeding, ¿no? En Axie, el NFT casting, que es para juntar a los estos. Después, ¿qué hay que hacer? Pues tienes que apostar tus tokens LP, ahora veremos exactamente cómo se hace. Y una vez que hayas hecho todo esto, puedes empezar a minar, ¿vale? Los usuarios pueden ver y recibir ingresos en la página de recolección de recompensas. Es muy sencillo, os puede llevar como muchísimo 15-20 minutos y podríais estar generando, pues, una cantidad de ingreso pasivo y además, ya digo, sin perder el valor. Aquí, ¿cómo dejar de minar? Pues, haz clic en detener minería y ya está, ¿vale? Y aquí, ¿cómo mejorar la potencia minera? ¿Vale? Esto ya, pues, a quien le interese, pues lo puede hacer, pero vamos, que esto es muy sencillo. Agrega más liquidez y compra mejores NFTs. Esto es muy sencillo, ¿vale? Entonces, vamos ya a la siguiente página, que es este, ¿no? El Trias NFT Mining, que es cómo se puede hacer. Directamente, aquí, ¿qué se haría? Pues, se haría, se entraría en PancakeSwap, ¿vale? Directamente, como veis aquí, te manda ahí abajo, ¿vale? Te manda, directamente él te manda a cómo puedes añadir liquidez. Es decir, tienes que añadir Trias y Boost D a partes iguales. Es decir, si añades 100 dólares en Trias, tienes que añadir 100 dólares en Boost D. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Tener mucho cuidado cuando vayáis a hacer esto, porque tenéis que tener en cuenta el IP, ¿vale? El Impermanal Loss, ¿vale? Que es muy sencillo, que es muy complicado, perdón, que es muy sencillo. Que es muy importante, ya que podéis perder mucha cantidad de Boost D y que se la puede comer Trias, ¿vale? Cuando lo haces con una moneda estable no es tan peligroso, pero sobre todo cuando lo haces con dos monedas con volatilidad es mucho más peligroso. Pero ya digo, informaros de todos modos porque os podéis dar una sorpresa. Pero bueno, tendríais que obtener el token LP y darle aquí, ¿vale? A Stake LP y directamente lo tendríais. Y después en el Stake NFT, ¿vale? Que es las dos cosas que podemos hacer. Tendríamos que comprar o lo podemos juntar, ¿vale? Fusionar o los podríamos quitar, ¿vale? Aquí pues muy fácil, Stake NFT, sacar el NFT. Y aquí tendríamos el recoger las recompensas y el Start Mining, ¿vale? Entonces, perdonad, esto no era. Entonces, si le damos a Buy Now directamente, como veis, yo por qué no me deja hacer nada? Porque no tengo conectada mi wallet, ¿vale? Pero sea muy sencillo. Coges aquí, nivel 1, un Trias le das a comprar directamente. Esto es de forma descentralizada, ¿vale? Es decir, tienes que comprar un Trias en PancakeSwap o bueno, donde quieras, pero lo tienes que tener en tu wallet conectada aquí, ¿vale? Y directamente, pues que quiero comprar uno de nivel 1, un Trias le voy a comprar y ya está, ¿vale? En Cast, pues como veis aquí, para poder hacer este Teroáctilo, ¿no? Este Triceratops y este Tyrannosaurus Rex, ¿vale? Directamente es súper sencillo, ya lo veis. Es una interfaz súper sencilla y que no es demasiado difícil, ¿vale? Y esto es el almacén de Trias. El almacén, ¿no? El propósito del almacén de Trias en FT es almacenar los NFTs. No me va a parar tanto, ¿vale? Tanto las medallas NFT como las herramientas, ¿vale? Entonces vamos a empezar con esto, con el almacén, ¿vale? Quiero ir muy rápido porque ya digo, si realmente os interesa meteros en la página, no hay mucho más de lo que os estoy enseñando. Pero bueno, ya digo, para que lo veáis vosotros mucho mejor. Aquí la medalla de contribución, ¿no? Que habíamos visto aquí al principio, perdonad, aquí en la introducción. Como habéis visto, esta medalla, ¿vale? La medalla de contribución que es esta que te da la función de poder comprarlo a la mitad y que por aquí te explica cómo hacerlo, ¿vale? Pues participó una vez en la... Es que no sé lo que significa con The Grands, pero bueno, que es que participó una vez en el evento, ¿vale? Como esto, ¿no? Actividades de Trias como Trias Grands, ¿vale? Participó una vez alcanzó 1.000 Trias, este pues 4.000 y 4.000, ¿vale? Esto realmente no me va a parar. Consumo significa los Trias, ¿vale? Cuando dice aquí el consumo alcanzado, que donó o gastó para participar en el evento de Trias. Es decir, aquí te tienes que haber gastado 1.000 Trias, que es bastante dinero, ¿vale? La medalla de contribución de cada nivel se entregará una sola vez a la misma dirección y como en efecto universal la medalla de contribución se puede utilizar en la mayoría de los eventos de Trias, ¿vale? Esto, pues la medalla de contribución se puede obtener al participar en actividades de Trias como Trias Grands. El grado de participación medido por la cantidad de Trias contribuido y la cantidad de contribuciones determina los niveles de la medalla, ¿vale? Esto es la medalla de contribución. Estos son los NFTs limitados, ¿vale? Los Limited Medals, que estos solo se pueden obtener por ciertas actividades, por lo tanto son raros, que tenemos aquí pues en vez de ser como estos que no tienen fondo ni tienen nada, estos son limitados, ¿vale? Por eso me gustan tanto los NFTs de Trias, ¿por qué? Porque no solo tienes unos NFTs de utilidad, sino que además puedes también tener NFTs de colección, ¿vale? Es brutal, sinceramente, como veis no se pueden comprar, ¿por qué? Porque, lo volvemos a decir, no tengo conectada la wallet, ¿vale? Pero como veis aquí puedes obtener igual estos con el cash, es decir, es lo mismo, lo único que estos son con el fondo plateado, ¿no? Los Limited Medals. Y además hay una cosa brutal que es el Sneaker NFT. Este, sinceramente, no sé cómo se puede conseguir, pero como veis aquí, si tienes este NFT, ¿vale? Este NFT, te van a mandar estas zapatillas reales, ¿vale? Lo cual es brutal, sinceramente, brutal. Es una cosa bastante graciosa. Y además hay una cosa que son, que seguramente lo vayan a sacar dentro de poco, ¿no? El Coming Soon, ¿no? Viene dentro de poco. Que son los Monster NFT. Cuando salgan, si queréis un vídeo, decírmelo. Y haré un vídeo también explicando todos los precios, todo lo que te dan y demás. Y de hecho, seguramente, esta semana os subiré el cuánto se gana con cada cosa, con cada NFT de Trias, ¿vale? Pero bueno, aquí no me voy a parar mucho. Tenemos los monstruos, ¿no? Como podemos ver aquí al Kraken, el monstruo del Lagonés, un Leviatán, ¿no? Así que, pues bueno, ya digo. Aparte de los dinosaurios, pues me imagino que Trias irá sacando cada vez más y más NFTs. Y, por último, ya las herramientas NFTs. Que esto, las herramientas NFTs son NFTs que te dan, ¿vale? Tendríamos el cazador, solo se entregaría a los usuarios que participen en la caza del tesoro. Que la caza del tesoro, ¿cómo se hacía la caza del tesoro? Perdón. Pues era directamente, tú ponías un mensaje, ¿vale? Y lo que tenías que hacer era, pues por ejemplo, veías lo que ellos querían hacer, ¿vale? Aquí te decía él, pues más o menos, como su historia y demás, ¿vale? Y tú lo ibas votando, ¿vale? Al que más votabas, pues era el que ganaba, que en este caso fue Benjamin T. ¿Vale? Ya digo, estos son pues eventos que aquí te explica, ¿vale? El gran, cómo puedes aplicar al programa, cómo puedes contribuir, cuáles son las reglas a votar y bueno, cómo convertirte en un embajador. Bueno, ya digo, esto sinceramente no me va a parar demasiado porque creo que ya es demasiado avanzado y que sinceramente, pues no interesa. Yo sobre todo os quería decir lo más importante, ¿no? Que era cuántos son los precios de cada NFT, cuánto vais a ganar y demás. Y bueno, también tenemos aquí la llave de la sabiduría que es prácticamente igual pero en este caso es con directamente el gran test que era lo que habíamos visto de que podíais obtener esto, ¿vale? La medalla de contribución, ¿vale? Directamente es eso. Que es que WisdomKings es una recompensa de los usuarios que hayan participado en la beca académica y se puede obtener los siguientes eventos. Ya está. Vamos, que no me quiero parar en eso, que sinceramente, quedaros con esto, ¿no? Con los dinosaurios que para poder minar no solo necesitáis los NFTs sino que necesitáis los NFTs más ese token LP, ¿vale? Vamos, que ya veis que es súper sencillo, que cada hora podéis obtener una recompensa que no está nada mal, ¿vale? Sí, son 3 céntimos este por ejemplo, ¿vale? Pero es que estás apostando 6 dólares que de los 6 dólares, ya digo, a precio de hoy, de esos 6 dólares vas a poder recuperar el 90% de lo invertido, ¿vale? El 90% del valor que tenga en ese momento, ¿vale? No es que vayáis a recuperar el 90%. No sé si me ha entendido aquí, ¿vale? Lo voy a poner para que la gente no se lleve, perdonad, estaba aquí, a dudas. Perdonad, normas, aquí, ¿vale? Te cuesta 1, ¿vale? Y te devuelven 0,9, así que es el 90% del valor en ese momento, ¿vale? No es que si inviertas 6 vas a recibir 5,4, me lo he inventado, ¿eh? Pero 5,4 o 5,5, no. Es que si valía 6 y después pasa a valer 10, vas a recuperar 9. Si valía 6 y pasa a valer 1, vas a recuperar 90 céntimos, ¿vale? A eso me refiero, pero que esto es súper positivo, ¿vale? Porque es una forma bastante buena de tener liquidez inmediata si quieres desprenderte de ese NFT. Así que, bueno, chicos, espero que haya quedado todo muy claro. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.